El ciclo de conferencias que hacemos con motivo del 125 aniversario de la dedicación de nuestra iglesia parroquial, de nuestro templo parroquial y aprovechamos también para conocer un poco más nuestro entorno, dónde vivimos, qué tenemos en nuestra zona, qué historia acompaña nuestra zona y también personas ilustres. Se podría hacer de muchísimos más, pero hemos elegido unas pocas y entre ellas no podía faltar el gran Fray Zeferino, que fue uno de los personajes de la historia más importantes de la iglesia en su momento y que quizás a veces, como es de aquí, nos pasa un poco más desapercibido. Aprovecho también para invitaros, enseguida ya os dirán cuando salga el folleto, la fecha en concreto para esa excursión que haremos desde Elorío hasta Villoria, conociendo un poco toda la historia de esa zona y, como no, visitaremos donde estaba la casa natal de Fray Zeferino y la iglesia en la que él fue bautizado y donde él celebró tantas veces la Santa Misa. Sin más rodeos, cedo el paso a la palabra a Jania para que presente a nuestro ponente de esta tarde. Os agradezco a todos vuestra presencia, agradezco en especial a Gustavo Bueno que haya querido acompañarnos en esta tarde, a todos vosotros y a Gonzalo y a todos los que desinteresadamente nos ceden estas instalaciones con tanta alegría y con tanta gratuidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí, creo que en la tercera charla de estas conferencias que prepara la Parroquia de la Viana. Pues hoy nos vamos a adentrar en la figura de Fray Zeferino y lo hacemos de la mano del reconocido filósofo Gustavo Bueno, que fue profesor durante más de 40 años de la Universidad de Oviedo y que se retiró, por decirlo de alguna forma, en el curso 18-19, fue el último que fue profesor. Los profesores tenemos esto, contamos los años por cursos escolares más que por años naturales y su actividad continúa y continuará. Dirige, por ejemplo, la Fundación Gustavo Bueno desde su fundación, Vaga la Redundancia, en el año 1997. Pues esta fundación se dedica al cultivo, de la filosofía y no como algo autónomo, independiente, sino viendo la filosofía como un saber que también se alimenta, por ejemplo, de saberes científicos. Editor de la revista El Basilisco, que fundó Gustavo Bueno, padre, en 1978, aunque hay los primeros pasos de la revista, ¿no? Me decía que ya estaba por ahí con sus primeras publicaciones y controlando lo que se publicaba. Revista de filosofía, ciencias humanas, teoría de la ciencia, la cultura... Lo que hace es publicar regularmente, en el ámbito, sobre todo, filósofo, viendo la filosofía y la crítica. Si nos adentramos en el mundo del Internet, también tiene parte en un proyecto que es filosofía en español. Y fijaos que es notable, ¿no? Porque voy a hablar de 1996, que ahora esto de Internet, de publicar en Internet, es algo que nos parece cotidiano, pero si vamos, ¿no?, 30 años atrás, donde promueven la difusión de textos, artículos, relatos, ¿no?, escritos en lengua española y que tienen que ver, pues, con esa filosofía. Si seguimos en este mundo, ¿no?, del Internet, con fundador de Iberlibro, un portal de Internet de libros que los que nos dedicamos también, ¿no?, yo, por ejemplo, filóloga clásica, pues, muchas veces recurres a este portal para encontrar libros que ya descatalogados muchas veces, pues, propio de coleccionistas o, bueno, algunos curiosos que todavía queremos encontrar libros antiguos. Destacar que Gustavo, bueno, hombre, preocupado y consciente también de injusticias, ¿no?, pues, confirmante una Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos en 1976, ¿no?, está también, pues, con los que quieren reclamar o, bueno, estas injusticias, pues, se sienten también libres, ¿no?, de luchar con el apoyo de otros pueblos. Entonces, aparece en diferentes programas de televisión, como Tertuliano, formando parte de debates, dando su opinión y cuenta con abundantes publicaciones, ¿no?, que si nos ponemos a enumerar, como así, numerosas tesis doctorales muy interesantes, muy interesantes, con títulos, ¿no?, me tomé un gusto... Dirigidas. Dirigidas, ¿no?, el que dice, publicado, publicado. No, no, que tal como lo dijiste, parece que yo había hecho varias tesis doctorales. Bueno, hombre, dirigidas casi, casi no, podemos decir que ahí la mano de un gran filósofo tiene que haber títulos que a mí me llamaron la atención, sobre todo, ética, política y moral en jovellanos, desde la perspectiva del materialismo filosófico, la educación en la filosofía y la filosofía en la educación. La idea de España, de Julián Marías, desde el materialismo filosófico, entre otros, ¿no? Pero como decía al principio, y esta sí, ¿no?, doctor en 1989 por la Universidad de Oviedo, con la tesis doctoral, la obra filosófica de Fray Zeferino González, 1831-1894, y dirigida por Gustavo Bueno Padre, ¿no?, un orgullo eso. Y, claro, pues, también filósofo, docente y de gran prestigio. Y, claro, qué mejor que conocer, ¿no?, y adentrarnos en esta figura de Fray Zeferino, que de la mano de, yo creo, un gran conocedor. Pues muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y, en primer lugar, lo que debo hacer es agradecer que me hayan invitado. Es un placer y un honor poder participar en las conmemoraciones de los 125 años de la Iglesia, y el, que es el mayo, ¿no?, cuando se cumple el 13 de mayo, cuando se cumplen los 125 años. Y este año, pues, también se cumplirán los 130 años de la muerte de Fray Zeferino, lo cual quiere decir que Fray Zeferino murió cinco años antes de que se comenzara esta otra iglesia. Y, efectivamente, pues, si yo hice la tesis doctoral sobre Fray Zeferino, fue por inducción del director de la tesis, que en este caso era mi padre también, y, en buena medida, por lo siguiente. para rescatar una figura de primera fila, en lo que fue la filosofía española del siglo XIX, y en un contexto en el cual, pues, prácticamente todos los que nos dedicábamos a filosofía española y los que se dedican, o se dedicaban, bueno, se dedican en el siglo XIX, pues, estaban todo el día dándole vueltas a la recepción de la filosofía alemana, al grausismo, a cosas así, y, entonces, yo no he sido cura nunca, ni he estado en los dominicos, soy católico, estoy bautizado y esas cosas, pero tampoco soy practicante, y, entonces, bueno, me aconsejo, pues, mira, lo mejor es estudiar en serio un filósofo como Fray Zeferino, que es un filósofo y teólogo de primera fila, pues, para meterte y conocer esas cuestiones. Y, entonces, así fue. Quiero decir, yo dediqué varios años a preparar la tesis doctoral sobre la experiencia de Berino, pues, hice todo el itinerario que hay que hacer, pues, ir a Ocaña, donde él se formó, pues, luego en Córdoba, donde fue obispo varios años, y a Sevilla y a Toledo. Bueno, en Ocaña se conserva poco, porque allí es donde fue enterrado en el año 94, pero en un gran mausoleo, etcétera, pero cuando la guerra civil lo volaron entero, porque, o sea, algún descerebrado debe imaginar que debe haber muchísimas joyas y riquezas allí, enterradas con alguien que había sido arzobispo y cardenal, y agustero y dominico, pues, lo iban a enterrar allí con todas las reglas. No quedó nada. O sea, bueno, hoy quedan los restos de la reconstrucción del mausoleo de mármol, pero no hay, vamos, se deshizo todo lo que había allí. Bueno, queda el sitio, el tiempo. Sin embargo, sí, tanto en Córdoba como en Sevilla como en Toledo, pues, tuve ocasión de entretenerme bastante tiempo mirando, sobre todo, toda su tarea como obispo y como arzobispo, como, digamos, como hombre de iglesia, el que también, a efectos biográficos, pues, tiene su interés, porque normalmente cuando un fraile, cuando un dominico, llega a una diócesis donde hay un cabildo y hay unas bandas ya de clérigos allí asentados, pues, es una especie de ovni que aparece y normalmente no son bien recibidos y tienen sus problemas siempre, porque, claro, ya los canónigos, los canónigos están asentados, y más antes que ahora, en las catedrales y entonces ven pasar a los obispos como interinos y entonces, pues, Freud Zeferino tuvo bastantes polémicas y bastantes historias, y además, es decir, no fue un obispo y un arzobispo que dejó pasar el tiempo, sino que fue muy activo, por ejemplo, y muy adelantado a todo lo que a final del siglo XIX se llamó la cuestión social y, de hecho, pues, Freud Zeferino fue el que puso en Córdoba en marcha, pues, lo que eran las cajas de ahorros y mutualidades de ayuda obrera y cosas así, ¿no? Y luego, en Sevilla, parecido, y, de hecho, como curiosidad, de los vestigios que quedan de Freud Zeferino, si no queda la tumba, quedan vestigios, por ejemplo, José Luis Pérez de Castro, en Castro Pol, el famoso, pues, erudito asturiano que murió hace dos o tres años, yo estuve dos o tres veces en su casa y siempre me enseñaba la colcha de la cama en la que murió Freud Zeferino. Bueno, no sé si será verdad o no, pero allí la tenía. Y hace años también vi en la Esperanzona, que era una tienda de antigüedades en el centro de Oviedo, bueno, la querían vender, pues, una lápida así de grande, de plata, de los obreros de Córdoba a Freud Zeferino. Cuando Freud Zeferino se fue de Córdoba a Sevilla, pues, los obreros de Córdoba le hicieron, y eso lo tenían allá a la venta, pero, claro, bueno, de plata, bueno, pues, sí, pero, claro, era, no sé si era 150.000 pesetas entonces, antes del euro y cosas así, vamos, que sí que, demasiado vicio, porque además, luego, ¿dónde colocas eso? Entonces, eso, pues, que lo, porque el resto, esos estudios, o ese andar fisgando allí los papeles y las diatribas con el cabrito, las visitas que hizo, porque fue de reglamento, en cuanto se instalaba como obispo, pues, hacía las visitas límidas, como se llame, por todos los sitios, allí, marcando allí las cosas. En Toledo, sí que no aguantó más de dos años, le hicieron, fue cardenal, estuvo en Roma, en un cónclave, pero luego, de Toledo, renunció al primado de las Españas, que era entonces el arzobispado de Toledo, y se volvió a Sevilla, y en el año 89, ya se retiró, se jubiló, y murió luego, en el 94, en 1894, pues, de un cáncer maxilar que tuvo que sufrir mucho, y que incluso, le llevaron incluso a Berlín, a ver si se podía operar y tal, pero, vamos, que no tuvo, y el, bueno, entonces, el, también como anécdota, tanto cuando estuve, pues, con, los conventos de los dominicos, y dice, Ferino pertenecía, a la provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, entonces, en el siglo XIX, había tres provincias, que tenían territorio, lo que es la península ibérica, la Hispania, la Bética, y la Tarriconense, hace como, no sé, cinco o seis años, las tres provincias dominicas, se han fundido en una solo, que la siguen llamando Hispania, la querían llamar España, y, si hubieran cambiado el nombre, hubiera dejado de ser la primera, y entonces, claro, es la más antigua, la que fundó, la fundadora de los dominicos, y entonces, la provincia del Santísimo Rosario, aunque formalmente desapareció, en 1898, cuando se produjo, porque se creó la propia provincia dominica, dominica de Filipinas, a raíz de la independencia, por llamarlo de algún modo, es decir, de la absorción por Estados Unidos, de lo que fueron las Filipinas, hicieron su propia provincia, pero la provincia del Santísimo Rosario se mantuvo en España, y creo que se mantiene, porque, sin territorio, y sí que mantiene Ocaña, mantiene luego lo de Ávila, y mantiene principalmente en Madrid un importante patrimonio inmobiliario, que dicen las malas lenguas, que es lo que provocó que no quisieran unirse con el resto de las provincias, porque es una provincia muy peculiar, no tiene casi territorio, tiene solo, creo que son tres conventos, y hay ingresos nutridos, como todas las provincias y como todas las órdenes religiosas, lo que tienen es una carencia de vocaciones, con lo cual, eso está en situación crítica, o sea, peor, que si ya la demografía nacional y la demografía asturiana, pues, están en una situación terrible, terrible, pues no digamos nada lo que son las órdenes religiosas. Bien, entonces, yo les voy a hacer un mínimo esbozo por si a alguien, que dice, vamos, yo sospecho que aquí, pues, viendo que somos todos veteranos, más o menos, porque sí que todo el mundo ya, más o menos, sabe, pero bueno, para cumplir el trámite que ya les ha avanzado un poco, de decirles, lo cito, de la vida de Fray Zeferino, pero en cinco minutos y luego hacer otras consideraciones. Es decir, Fray Zeferino nace en Villoria, en el seno de una familia, una familia, pues, de campesinos, donde, en aquellos momentos, pues, la salida, tanto para los hijos, ya, no el primero ni el segundo, si cuando eran más numerosos, pues, pues, era la iglesia, fundamentalmente, y tanto por los hijos como por las propias familias, también, y de hecho, pues, tres hermanos de Fray Zeferino, pues, uno fue presbítero, otro fue también dominico, y le acompañó, acompañó a Fray Zeferino mucho tiempo, y él, y, como también era habitual, bueno, y, como todos saben, porque viven en este entorno, y todos tienen familia, y antepasados, en la iglesia, es decir, la principal, diríamos, los, los, los municipios mineros, de este entorno, y del norte de León, fundamentalmente, producían dominicos, es decir, yo una vez me entretuve, en, pues, hace igual, treinta años o así, a partir del anuario, eclesiástico, que entonces, yo, bueno, supongo que se seguirá publicando, pero seguramente era con más discreción que antes, o que antes lo podías adquirir, y ahora seguramente es más complejo, no sé, probablemente, no sé, bueno, el, sí, yo lo que hice fue, cuando había en Asturias, me parece que eran, seiscientos presbíteros todavía, o así, algo más que ahora, ¿no? Sí. Probablemente, pues, como en el anuario venían todos, donde habían nacido todos, y las fechas, y tal, y tal, pues, entonces, era muy sorprendente por edades, pero, porque, corroboraba las sospechas de, del lugar de nacimiento, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que prácticamente en el siglo XIX no hay dominicos, ni jesuitas, ni agustinos nacidos en ciudades, todos nacen en pueblos, y más y menos pueblos, y por municipios, pues, en algunos sitios se ve que había veedores o captadores de vocaciones más ágiles que otros, y entonces, entonces, este, el entorno de Pola, de la Viana, del Norte de León, dominicos muchísimos. De hecho, pues, en la relación esta de los diez cuadros que tiene el Ayuntamiento de la Viana, de diez figuras ilustres, pues, de esos diez, cuatro son dominicos, ¿eh? El, otros dos, pues, uno es Agustino, y, y Presbítero, es, este, Arboleya, Maximiliano, Maximiliano Arboleya, él, de los diez, seis son hombres de iglesia, ¿eh? Formalmente, y de esos cuatro dominicos, ¿no? El, y curiosamente, el, el Agustino, aquí lo tengo, el Graciano Martínez, ¿no? El, son, Graciano Martínez, Maximiliano Arboleya, son los más jóvenes, que ya, los, los más veteranos, los cuatro eran dominicos. Bien, entonces, el, 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 las circunstancias, sobre todo, del año, el revuelto año 1848, ¿no? Pues, que recuerden, pues, fue, pues, que surgió, el manifiesto comunista, el que hubo, eh, revueltas en París, en todos los sitios, aconsejó, a la orden de predicadores, y a los misioneros, a adelantar, incluso forzando las normas, el trasladar a Filipinas, que era el destino, de los, de los misioneros dominicos, a la promoción, aquella promoción, en la que entró, Fray Zeferino, con lo cual, eh, que teóricamente, tendrían que haber estado, más tiempo, formándose, en Ocaña, pero ya en el año 48, es decir, tenía, tenía, 16, 18 años, o 17, 18 años, ya emprendieron, el viaje, toda la promoción, emprendieron el viaje a, a Manila, que no era un viaje sencillo, son, es decir, que varios meses, y con, creo que cuatro o cinco meses, y con, y con dificultades, y con problemas, y entonces, cuando llegaron, llegó, llegaron a Manila, allí terminaron la formación, es decir, que, si no hubiera sido esa excepción, lo normal es que ya llegaran formados, y ya iban a, pues principalmente, en la promoción de Fray Zeferino, pues compañeros suyos, pues eran, el que hoy es San Melchor, antes Beato, o también el Beato Hermosilla, que curiosamente, pues es de Santo Domingo de la Calzada, de la Rioja, del pueblo de donde nació mi padre, y entonces, quiere decir que el proceso de beatificación de San Melchor, y de Hermosilla, pues fue paralelo, y entonces, y estos fueron compañeros, y son santos, ¿por qué Fray Zeferino no es santo? pues porque Fray Zeferino se ve, que estaba pocho de salud, y decidieron dejarlo en Manila, como profesor, y entonces, pues eso se ha dicho, la iglesia perdió un santo, pero ganó un filósofo, que lo aprovechó, que los, claro, muchos de los compañeros de Fray Zeferino, pues fueron a Tonkin, que era como se llamaba entonces, pues ahí por Vietnam, y entonces ahí fueron víctimas, de los salvajes, y de los franceses, que todo eso eran, todos sucias, neocolonias francesas, y entonces ahí, el martirio que sufrieron aquellos personajes, fue notable, Fray Zeferino entonces, se quedó en Manila, y permaneció en Manila, 17 años, estuvo en Manila, hasta que, hasta que, volvió, volvió a Madrid en el 67, es decir, volvió ya con 36 años, con 18, 18, más o menos, claro, la formación filosófica de Fray Zeferino, la hizo en Manila, y en buena medida, aparte de los profesores que tuvo, pero mucho por su propio interés, y por su cuenta, de hecho, la obra, que publica él, en Manila, que son tres tomos, que se publican en Manila, en el año 64, que son los estudios sobre la filosofía de Santo Tomás, marcan a escala general, pues de la filosofía cristiana, y también dentro de los domínicos, un hito en lo que es la recuperación de Santo Tomás de Aquino, que luego, décadas después, pues fue impulsado por León XIII, y por el movimiento que se llama el neotomismo, etc., etc., en el cual influyó Fray Zeferino, ahí, pero, digamos, lo que sembró Fray Zeferino, reivindicando y recuperando a Santo Tomás, pues fue en fecha temprana, el publicado en Manila, pues antes del Concilio Vaticano I, y después de haber madurado él también, escribiendo textos de cuestiones que diríamos científicas, es decir, que los primeros textos que escribió en el 57, que tenía, pues 26 años, pues fue sobre los temblores de tierra, sobre la electricidad, sobre cuestiones que tienen el máximo interés, porque dense cuenta que en esos años es cuando se están desarrollando las ciencias, que es una barbaridad, como dirá luego la zarzuela, y que será el desarrollo del conocimiento científico de la realidad. Es decir, por ejemplo, los avances en el conocimiento de la geología, el ver los problemas de articulación de la cronología bíblica que se utilizaba entonces, cuando en las ediciones de la Biblia, pues, se decía, pues, que el mundo se había creado, pues eso, en el 4004, cuando fuera, y se iba haciendo la cronología en función del relato bíblico y tal, cuando empiezan a avanzar el estudio de la geología, y se ve que los plegamientos, que los sedimentos, etc., pues, requieren cambiar la cronología, y no hablar de miles de años, sino de decenas de miles de años, etc., y a medida, y se van encontrando, pues, fósiles y cosas que no encajan, porque eso provoca una crisis grande en la articulación de la cronología bíblica, que se supone, más luego, eso por una parte, y la otra parte, fue todo lo que tuvo que ver con el mayor conocimiento de las especies, que derivó, o que llevó luego, poco después, pues, a las teorías como la de Darwin, etc., que también provocaba desajustes. En este sentido, la orden de los dominicos, desde el principio, no tuvo ningún inconveniente en enfrentarse con las dificultades que, el conocimiento de la naturaleza y de las ciencias se iban provocando, porque son creyentes, ven que las cosas no encajan, pues, habrá que explicar cómo se resuelve eso, ¿no? Y, por eso, de ahí el interés por explicar, Freyce Ferino, pues, eso, publicar en 1857 sobre la electricidad, sobre los temblores de tierra, sobre unos vendavales o tifones, lo que fuera, que sufrieron allí en Filipinas y cosas así. De hecho, el otro de los hijos recordados en la Viana, aunque es el discípulo de Freyce Ferino, Ramón Martínez Vigil, Ramón Martínez Vigil, por ejemplo, el que fue obispo de Oviedo, dominico también, y que todos han ido a Covadonga y han visto allí al entrar su busto, porque fue con el que se terminó de construir la basílica de Covadonga, pues el padre Martínez Vigil tiene un libro que, o sea, si Freyce Ferino se dio a conocer sobre todo por su historia de la filosofía, Martínez Vigil por su tratado de historia natural, de ciencias naturales, y el libro se llama tratado de ciencias naturales según la mente del angélico doctor, según Santo Tomás, entonces, donde precisamente quieren, y en el sentido, pues de todo el interés que particularmente lo movieron, dominicos, también jesuitas, pero los dominicos muy impulsados por León XIII, pues de no tener, a final del siglo XIX, de no tener ningún empacho, pues en dedicarse a estudiar Egiptología o a estudiar todos los avances que tanto los no creyentes como protestantes pues andaban ahí, pues en todas las guerras ideológicas tan entretenidas desde el final del siglo pasado, que con todos, donde la posición de la Iglesia fue volver al tomismo. Después de la crisis del Concilio Vaticano I, pues fue decir, no, no, vamos a ver, aquí lo que está fallando en la armonía ideológica y en el discurso, la coherencia filosófica o teológica que hay aquí, no es la fe, sino lo que está fallando son las interpretaciones que ha habido, sobre todo en el Renacimiento, etcétera, etcétera, que a los dominicos, procurando, pues, echar responsabilidades a los jesuitas y cosas así, como que a los jesuitas, pues todos saben que es una organización que ya surge después de la reforma protestante y entonces casi al final de la primera mitad del siglo XVI y entonces la tendencia de León XIII, de la iglesia en general, pues es, no, pues vamos a dejarnos de las discusiones de final del siglo XVI y del XVII, la polémica de Ausilis, por ejemplo, que tanto enfrentó a dominicos y a jesuitas a final del siglo XVI y principios del XVII y que después de las congregaciones de Ausilis, pues lo que decidió el Papa y el Vaticano fue, no, no, pues vamos a, estos asuntos no vamos a resolver, que los dominicos sigan creyendo lo que quieran y los jesuitas lo suyo. Entonces, los nuevos efectos que hemos comentado, ¿no?, que más, pues determina decir, no, pues vamos a ir a Santo Tomás, vamos a ir al siglo XIII y entonces, que es un sistema firme y a partir de ahí se va a poder reconstruir. Eso, ese movimiento del neotomismo que en realidad quien lo comienza es Freyce Ferino con los tres volúmenes de estudio sobre la filosofía de Santo Tomás y la influencia que luego tuvo en la encíclica del Papa, Ternipatris, etcétera, hay fragmentos que están tomados de Freyce Ferino, que es decir, que influyó notablemente, que no es exageración local, ¿no?, de decir, no, no, que es decir, que influyó notablemente porque Freyce Ferino en sus obras no solo influyeron en España, que es decir, la historia de la filosofía, los estudios se tradujeron, la filosofía elemental, etcétera, se tradujeron al francés, se tradujo al alemán, los estudios de la filosofía de Santo Tomás se tradujeron al alemán y el que es que influyó en todo el conjunto de la Iglesia y en todo el proceso del neotomismo. Neotomismo que duró con pleno esplendor pues las dos primeras décadas del siglo XX, que es decir, la escuela de Lovaina, el cardenal Mercier, etcétera, luego ya, claro, ¿por qué? Pues porque desde la lógica filosófica tomista pues era todavía posible absorber todo el conocimiento de las ciencias hasta ese momento, pues qué sé yo, pues los seis días de la creación, pues decir que los días eran épocas y cosas así, entonces ya pues no había problemas, o sea, se podía ajustar la cronología y estas cosas, pero luego ya comenzó a ponerse más difícil la cosa cuando, qué sé yo, pues vino la teoría de la relatividad, la teoría atómica, pues otro montón de asuntos que ya no, que ya con las categorías del siglo XIII pues era más difícil encajar y entonces pues ya se derivó por otras vías la cosa. Y entonces, y curiosamente, en nuestros días yo he visto que sí que hay algunas corrientes de la Iglesia pues que normalmente van contra corriente y que están ahí en, pues estos de la, ¿cómo se llama? Estos de la abadía, los de la bandez, estos, yo los conozco, pues sin embargo están empeñados en seguir con Santo Tomás firmemente, pues muy bien, pero vamos, yo conozco a los de, a estos youtubers, que están ahí en la provincia de Toledo, pues más o menos castigados, pues el padre Gabriel y tal y otro, y me sorprendió que no sabían nada de Frey Zeferino, o sea, Frey Zeferino ya lo tenían olvidado, o sea, es más, nosotros en la fundación hemos publicado, llevamos publicado de los cuatro tomos de la historia de la filosofía de Frey Zeferino, hemos publicado, en digital lo tenemos, pero en papel hemos publicado dos y es una vergüenza que no hayamos publicado todavía los otros dos, pero bueno, fue una razón el que lo estaba haciendo Daniel, pues se nos murió y entonces, pues nos dio pereza, nos dio pereza seguir, pero habrá que hacerlo, porque es que tenemos los textos, que dice que no hay ningún problema, que es el que esto es un, ya antes mencionaron filosofía, filosofía en español, la dirección de internet es filosofía.org y ahí, por ejemplo, tienen biografía de Frey Zeferino, tienen, tienen la mayor parte de los textos de Frey Zeferino están ahí disponibles, aunque también les digo que pasándolos estos días se me ha caído la cara de vergüenza porque están conversiones que hay que que hay que renovar un poco la estética, están como filosofía en español, llevamos 30 años haciéndolo y y son páginas hechas o sea, lo peor de de internet y si hay aquí informáticos pues me darán la razón porque ellos saben que viven de eso, son los informáticos, porque van van renovando las páginas, las bases de datos, lo otro, lo otro, como ya eso lo percibimos desde el principio, nosotros hacemos páginas htm que aguantan lo que le eches y que tenemos páginas desde 30 años que se siguen viendo sin problemas y que además es más difícil de que te entren los hackers y todas esas cosas y se cargan más deprisa, bien, pero vamos, sí que hay que darles un repaso de vez en cuando, sobre todo con todas estas cosas, digo, que lo que tenemos de freciferino no, algunas no están en formato adaptable y en formato vertical, todas estas cositas que se hacen ahora, pero vamos, que son procesos que en unos días los cambiaremos para que no se diga ya y para recordar, gracias a que nos habéis recordado de freciferino, claro, son cosas que las tienes ahí hace 20 años o 25 años y tampoco sabes si lo miran o no y entonces, pues bueno, bien, entonces, lo que les decía, el lugar que ocupa entonces como filósofo freciferino y como filósofo no visto desde fuera, con el sentido de filósofo interno al tomismo más ortodoso, es decir, la diferencia entre filosofía y teología en términos en términos tomistas es que el que el teólogo natural bueno, que el teólogo dogmático depende del dogma y el teólogo natural que es que es el filósofo es el que sabiendo las verdades reveladas y la fe pues tiene que procurar con las solas fuerzas de la razón humana llegar a ese punto no caer en en fideísmos y no caer en asumir los dogmas por cuestiones de fe sino por la razón y eso quiere decir que en el Vaticano primero el primado de la razón se reconoció todas estas cosas y entonces en ese sentido en ese sentido el lugar que ocupa el freyceferino por ejemplo en España como el principal filósofo cristiano de la segunda mitad del siglo XIX podemos dejar a Valmes pues un lugar honorífico pero Valmes está en posiciones totalmente distintas que freyceferino en términos de filosofía Valmes es digamos es un dogmático más que la voluntad de freyceferino en este sentido y entonces el les decía para volver al hilo biográfico para que hagan redondén el curso vital de freyceferino y luego hablamos un poco de qué pasó después de freyceferino con él digo porque hemos titulado esta intervención freyceferino en 2024 para no ponernos en plan arqueológico entonces freyceferino cuando viene es un personaje que está en Manila que publica allí en Manila sus libros y que lo envían de nuevo a la península y que aquí era absolutamente desconocido cuando llega cuando llega en el año 67 a Madrid nadie sabe quién es freyceferino no hay referencias hombre sí que hay referencias como autor de libro pero no es conocido en sociedad y freyceferino se da a conocer por lo visto en una conferencia de Segismundo Moret que era uno de los prohombres políticos y científicos del XIX en el Ateneo de Madrid en el coloquio le lleva la contraria y entonces de repente quedan todos admirados de que un joven de 36 años le dé un repaso al otro tremendo inmediatamente claro se instala en el convento de la pasión que es el de los dominicos en Madrid entonces llamada calle de la pasión hoy llamada calle de freyceferino que está al lado del rastro y ahí hay un núcleo de se crea un núcleo a su alrededor antes de que obispe dentro del cual el más significativo pues es Alejandro Pidalimón que luego fue pues el marqués de Pidal y que fue luego y que además y que Alejandro Pidalimón pues de hecho publicó un libro de 400 páginas sobre Santo Tomás y de hecho por ejemplo Pidalimón muy pronto en cuanto vuelve de freyceferino a España financia y paga él la edición en dos tomos de unos estudios variados de freyceferino sobre cuestiones se llama estudios religiosos filosóficos científicos y sociales eso aparece en el 73 bien entonces en el 75 ya le nombran obispo de Córdoba 1875 y ahí estuvo del 75 al 83 estuvo ocho años en Córdoba de obispo y en Córdoba es cuando escribe los tres tomos de la historia de la filosofía la historia de la filosofía que se publican en el año 78-79 qué decir de esa historia de la filosofía pues tal como por ejemplo bueno en 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 un libro que hace 50 años que se publicó que es la metafísica presocrática que es el volumen uno de un proyecto de una historia de la filosofía bueno ahí distingue entre historia de la filosofía filosófica y filológica filológica pues así simplificando mucho viene a ser pues contar la biografía y contar los libros que publicó uno etcétera etcétera y bueno y entrar en los textos y la filosofía la historia filosófica de la filosofía supone una reinterpretación necesaria pues de los 25 siglos de tradición filosófica porque también pues todos han estudiado seguramente en el bachillerato pues algún curso de historia de la filosofía donde parece que hay una continuidad y eso es esa continuidad es una continuidad inventada por los propios historiadores de la filosofía porque en realidad hay siglos de lagunas hay escuelas hay continuidades hay descontinuidades etcétera y de ahí el gremio digamos o la especialidad historia de la filosofía es relativamente reciente desde el siglo XVII o sea lo que había antes Diógenes Laercio pues eran vidas de filósofos ilustres eran vidas de biografías y de escuelas o sea Diógenes Laercio habla entonces claro a partir del XVII se quiere ya construir una historia de la filosofía que vaya intentando no una sino que hay muchas porque cada cual quiere reconstruir todo lo anterior desde su perspectiva y entonces lo que hace Freyce Ferino es una historia filosófica de la filosofía desde un punto de vista católico en el cual reinterpreta todos los avatares y todas las evoluciones de la historia de la filosofía pues desde 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 Platón y Aristóteles en adelante y el y la importancia de la historia de la filosofía de Freyce Ferino cuando cuando él la publica en tres tomos la primera edición en mil mil ocho setenta y ocho la importancia que tiene es que se convierte en uno de los principales diques para enfrentarse desde posiciones cristianas católicas a el todo el desarrollo de la filosofía y de la ciencia en pues desde el siglo dieciocho en el siglo diecinueve que en España en particular pues por influjo de de los políticos y de los ideólogos afrancesados etcétera pues quería utilizarlo como sustituto en buena medida de de la iglesia les digo dos datos para que vean estas estas situaciones el a los inicios de los años cuarenta del siglo diecinueve entienden aquellos elementos liberales ilustrados como los quieran llamar que uno de los modos de combatir de combatir a la iglesia y el poder de la iglesia en España y a la fe pues consiste en introducir los estudios de filosofía y poner hacer poner la filosofía como una asignatura puesta en las universidades públicas todavía no existía la facultad de filosofía y letras que es del cincuenta y siete de 1857 pero sí que se se acaba de crear una facultad completa de filosofía un minuto en la universidad clásica sólo había tres facultades había la facultad de derecho había la facultad de medicina y había la facultad de teología y para poder entrar en esas facultades mayores en lo que había que estudiar era artes o filosofía lo que diríamos hoy el bachillerato el trivium y el quadrivium entonces esa situación bueno a mediados del siglo XIX pues la escuela de veterinaria se convierte en facultad también pero hay una voluntad político-ideológica de crear de la facultad menor de filosofía la facultad de artes convertirla en una facultad completa de filosofía eso claro fíjense que esto que en los años 40 que 41 42 la facultad completa que se llama de filosofía que es lo que se estudiaba pues estudiaba química física matemáticas literatura historia todavía no entraba ahí quiere decir que la historia entra la historia empieza a estudiarse a partir de la facultad de filosofía y letras a partir de los años 50 pero los 40 digamos lo que se estudia en la facultad esa facultad de filosofía son cosas que y que de hecho coincide con la modernización del sistema universitario en España crear los 10 distritos universitarios que todavía aguantaron más de 100 años y reducir las universidades a las 10 que llegaron hasta hace muy pocas décadas que de hecho solo durante el siglo XX pues hasta que empezaron hasta después de la guerra civil que se crea la universidad pontificia de de Salamanca o antes había hecho la de comillas pero esa era pontificia que no entraba y tenía una vocación hispanoamericana pues había en España 12 universidades las 10 del siglo XIX que habían quedado más la de Murcia y la de Canarias que se habían creado pues eso en los años en la década del 10 y del 20 y entonces esa facultad primera de filosofía que incorporaba todo lo que eran las ciencias pues ahí solo había una asignatura que fuera filosofía y metafísica había una asignatura no había historia de la filosofía no había esa tradición lo cual no quiere decir que no hubiera ya escritas historias de la filosofía incluso por clérigos etcétera pero pero académicamente no estaba instalado entonces ¿qué sucede? que que deciden que decide el gobierno nombrar a un licenciado en derecho para que se vaya a estudiar historia de la filosofía a a Francia y va y entonces este lo que da va a Francia conoce a Cusen no le convence Cusen y entonces don Julián Sanz del Río pues decide seguir le hablan de Krause y entonces se va a Bélgica y no tuvo ni que ir a Alemania ya en Bélgica con los discípulos de Krause ya se convenció se volvió y aquí metieron una especie de pues filosofía espiritualista más cercana al protestantismo y al individualismo que el catolicismo y fue lo que introdujeron como filosofía oficial y entonces Sanz del Río además pues era un santón que supo vender bien el artículo que se le dieron dos años dos años para estudiar la historia de la filosofía volvió ya como catedrático cobrando el sueldo y entonces él dijo no todavía no estoy preparado para dar clases porque no no estoy suficientemente formado se retiró a Illescas cobrando el sueldo de catedrático y y todos los de su entorno estaban admirados que que ético es que no no se considera todavía formado y está ahí retirado y tal y así se pasó hasta el año cincuenta y seis o sea estuvo como diez años que luego en realidad se ha sabido y eso lo han descubierto jesuitas pues un ureña que la un jesuita asturiano que murió hace siete o ocho años fue el que descubrió claro como Sanz del Río todos digamos todos todo el entorno de lo que hoy es el PSOE fundamentalmente pues han estado viviendo del crausismo y de Sanz del Río que había craus había sido masón todas estas cosas y entonces todos creían que Sanz del Río estaba traduciendo a craus estudiando estudiando cosas nuevas y tal ureña descubrió hace treinta años que el ideal de la humanidad que publicó Sanz del Río con su nombre es una traducción literal de craus y además ocultando las pistas no es un libro principal son unos artículos de revista ocultos por ahí que los tradujo como si fueran suyos y entonces pues pero bien y entonces en el 56 ya le dice no mira tienes que venir aquí entonces produce un discurso y nada ideológicamente muy entretenido pero bueno bien a lo que vamos eso es para que vean el entorno o sea cuando Fraiceferino llega a España en el año 67 ya Sanz del Río ya ha publicado en el 61 el ideal de la humanidad para la vida las cátedras de la universidad que se van haciendo están controladas por el crausismo son son liberales filoprotestantes diríamos son creyentes pero son anticlericales principalmente son principalmente anticlericales y entonces el claro el papel que juega ahí Fraiceferino es muy importante en términos de la crítica que es decir que Fraiceferino pues critica el crausismo critica el espiritismo critica pues todas las bueno todas estas cosas que se ponen también como se llama el estos elementos que hay tantos por Brasil hombre lo de bueno el espiritismo eso no no y la doctrina del espiritismo el espiritismo o sea creer en ángeles y tal pero por otra vía y la inmortalidad de las almas la reencarnación de las almas y tal bueno pues todo ese jaleo que eso empieza en los años 50 cuando empieza todo esto de la ouija todas estas cosas son de mediados del siglo XIX las mesas que hablan ese es un entorno y con la electricidad bueno y ahí ojo buena parte de los científicos honorables que hoy se conocen estaban totalmente alucinados con con la electricidad con las apariciones con tal porque claro ahí había una confianza en la ciencia y en lo desconocido pues que otros mundos posibles vamos a ver casi todos los delirios que hoy salen de vez en cuando por ahí pues ya están todos a mediados del XIX y pa'lante y ahí el concilio vaticano y entonces ahí se puede entender mejor el papel firme y sólido de de Fraiceferino que que mantuvo en esos años como réplica y como una historia filosófica poniendo en su sitio las cosas y y general una historia general y que no había tantas porque digamos filosófica y en un sentido tomista y y sólido y dicho de otra manera las críticas que Fraiceferino hacen a la tradición filosófica medieval y moderna son muy aprovechables hoy no ha pasado de moda no ha pasado de moda matizando precisando pero dicho de otra manera hay más racionalidad ahí que en mucha irracionalidad de de otros personajes ¿no? bien el Fraiceferino luego hizo en latín cursos de filosofía elemental que luego se tradujeron al español la traducción no es la misma es decir que como es natural no es no es lo mismo lo que estudiaban en latín en los seminarios que lo que lo que se publicaba en español que lo estudiaban en muchas en facultades civil y tal que hay cuestiones que no se traducen o que se dejan en latín porque pues por prudencia normales de cuestiones morales pues que 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 incluso en los tratados de manuales de confesores del siglo XVII pues cuando se habla del sexto mandamiento pues vale en latín muchas cosas pues porque porque levantas levantas pistas a gente que lo pueda leer y puede ser contraproducente entonces son versiones y y tuvieron muchísimo se publicaron muchísimo mucho tiempo y tienen su interés y en internet lo pueden ver y bueno y Freyceferino si quieren comprar obras de Freyceferino por Iberlibro eso está baratísimo se publicaron muchísimos ejemplares y pueden y hay muchísimas ediciones que dice que eso vamos que dice que no no que es muy asequible la última obra que escribió Freyceferino ya una vez retirado de arzobispo es la biblia y la ciencia creo que 1892 me parece que es y cuando cuando lo publica no 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 86 no 86 o 89 no 86 o 89 y la biblia y la ciencia es yo en la tesis lo digo y lo y en un artículo que he puesto en internet hoy porque porque bueno es que esto del tiempo cuando se cumplió el centenario de Freyceferino en el 94 es decir hace 30 años la nueva España me pidió un artículo sobre Freyceferino que no que el centenario de Freyceferino no tuvo poca celebración es decir la Viana sí que dijo que iba a hacer algo ahora el busto que se puso en Villoria pero por ejemplo cuando fue el centenario de Valmes en el 48 pues hubo un congreso internacional tremendo y no digamos nada cuando fue el centenario de el centenario de Menéndez Pelayo en el 56 el 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 centenario de Freyceferino tuvo un alcance prácticamente local ¿por qué? pues porque los dominicos ya entonces se lo lo habían olvidado pero antes no les dije yo cuando fui a ver al convento de Ávila cuando estuve con dominicos en ¿cómo se llama esto? Caña no, no, Caña no, y los otros que hay en Madrid la pasión no, no saliendo por la quejetera de Burgos el sitio este ¿Atocha? no, no Alcobendas en Alcobendas para ver allí en Alcobendas pues él cuando me veían a mí que era algo más joven que ahora pues yendo con esas cosas pues estaban convencidos de que yo quería hacerme dominico o algo así no, no oye que yo tranquilos no os preocupéis que no os voy a quitar la plaza y él no, pues amabilísimos y y me llevé muy bien siempre con todo bueno pero que pero que la falta de interés ya ya estaba estaba hecha y entonces sí que hubo 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 en la Viana cosas hubo algún ciclo de conferencias que organizó el RIDEA pero que era un ciclo de conferencias pues donde quienes lo organizaron de Freycefreno no hablaron prácticamente nada porque las primeras conferencias eran pues la maldad del aborto no sé qué no sé qué más es decir aprovechar la percha para para cuestiones ideológicas de quienes lo organizaron pues muy bien vale y y entonces pues es una alegría pues ver que que aquí nos acordamos del asunto oye ¿cómo andamos de tiempo? porque yo me enrollo muchísimo ¿tenemos cinco minutos todavía? no no que yo entonces les decía que no les decía os decía vosotros yo recordaba que había estado en la Viana hablando de Freycefreno hacía poco bueno poco y lo intenté buscar por la Nueva España y no no me salía y y luego ya busqué en el ordenador y es que ya fue en el año 5 o sea que han pasado 19 años pero por suerte encontré los apuntes que había hecho en ese momento y ahí tenía el texto de el artículo que publicó la Nueva España en el año 94 hace 30 años y entonces lo he subido hoy a internet como el proyecto de filosofía en español empezamos en el 96 pues no no aquello te parecía muy cercano y además pues no ibas a subir cosas nuestras entre paréntesis lo primero que hicimos en filosofía en español fue publicar las obras completas de Feijó del padre de Feijó el no ese que hay ahora el gallego no no bueno este también era gallego pero no bien del padre Feijó del de verdad o sea no y además como ahora este de Onda Cero siempre le llaman el padre Feijó a este pues es una faena ¿no? pero bueno de Fray Benito Jerónimo Feijó y Montenegro obras completas que estaban sin publicar desde el siglo XVIII las obras completas y que la Universidad de Oviedo ya había publicado 15 años antes de cuando empezamos nosotros tomo uno de las obras completas que era fuentes o sea tomo uno no había ni un bibliografía y fuentes ni una línea de Feijó y entonces a ver esto es un cachondeo y entonces lo hicimos en un año en texto no en imagen no en imagen porque entonces no había imágenes todavía que eso es otro de los vicios de ahora ahora se hacen los libros todos están todos disponibles digitalizados en facsímil en digital pero luego hay que leerlo pero en texto puedes buscar palabras puedes ver y entonces eso lo hicimos en un año eso lo dejamos ya operativo en el año 98 y ahí sigue y en buena medida sí que hemos notado que la presencia de Feijó aumentó al tener todos los textos de Feijó y luego hemos subido muchos otros autores enteros entre ellos Frey Cifrino bueno pues les decía que hoy que hoy mismo si entran en la Buscan Frey Cifrino González antes salíamos los primeros nosotros ahora sale la Wikipedia pero lo segundo sale la página de filosofía punto org y entonces ahí tienes los enlaces el artículo 15 y entonces el de hace 19 años cuando estuve la otra vez aquí en el año 5 era con ocasión de los que había dicho antes de los 10 retratos que hay allí y en el ayuntamiento de la Viana y entonces pero antes de ir ahí vamos a hacer una mención a los recuerdos hoy hoy 2024 buscando hoy hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis hay se mantiene ocho plazas y calles Frey Cifrino con su nombre que no está mal que mantiene la plaza de aquí de la Viana en Oviedo en Gijón en San Martín del Río Aurelio y en Cabaña Quinta por lo que he encontrado y luego se mantiene en Sevilla la calle Frey Cifrino en Sevilla que es calle importante pero que no vive nadie porque porque es la que está entre entre la catedral y el archivo de Indias entonces pues nada es luego en Madrid que es antes de la pasión y en Toledo no hay calle de Frey Cifrino porque en Toledo ya hay mucho clérigo y en Córdoba tampoco pero sí en la provincia de Córdoba en el pueblo de Pedro Abad tienen calle como cosa curiosa sabrán ustedes que una semana después de la proclamación de la República Española el 14 de abril del año 31 pues el día 21 de de abril en un pleno del ayuntamiento pues inmediatamente a propuesta del alcalde de la Viana señor Magdalena pues se le retiró la plaza a Frey Cifrino para dársela a Pablo Iglesias y se retiró la calle al obispo Vigil para dársela a los héroes de Jaca porque perdieron la guerra pues sigue habiendo en la Viana plaza de Frey Cifrino y calle del del obispo Vigil eh aunque esto de las calles tampoco quiere decir nada porque vale si preguntas a la calle de Frey Cifrino de Oviedo que se pues si quien era ese eh pero bueno pero sí que ah y por cierto para no enrollarme en el 31 se cumplían y se cumplirá eh dentro de siete años ¿no? pues el bicentenario del nacimiento se había cumplido el centenario del nacimiento el 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 28 de enero del 31 fue cuando se cumplió el centenario y entonces ahí eh en el debate en el periódico el debate que existía entonces queda de pues de de los propagandistas que ahora lo han vuelto a recuperar después el debate cuando la guerra el paso los talleres del debate pasaron a a imprimir mundo obrero y y luego eh después de la guerra pues tampoco quiso el régimen que el debate surgiera de nuevo pero bueno los propagandistas eran prudentes y ya habían en el 32 habían puesto en marcha el diario ya y entonces el diario ya aguantó todo el franquismo eh y el y ahora han vuelto a resucitar el debate ya digital bueno pues en el debate en el debate del 28 de enero del 31 cuando se cumple el primer centenario hay un artículo precioso de Armando Palacio Valdés y entonces eh lo lo pueden ver en filosofia.org y les aconsejo que lo lean porque Palacio Valdés eh cuenta dos momentos dos anécdotas de Freyce Ferino uno cuando él le conoce cuando tenía Palacio Valdés eh dice 16-17 años y luego ya cuando recién hecho obispo hacia el año 74-75 vino eh vino Freyce Ferino a Villoria porque claro Freyce Ferino eh por aquí y volvió muy tarde es decir que cuando se quedó en Madrid el pues ahí enseguida le liaron dirigió la provincia dirigió el convento no sé qué luego ya obispo y entonces sí vino ya eh sin eh vino una vez hacia hacia el año hacia el año 68 estuvo por Asturias y ahí le conoció le conoció eh Palacio Valdés siendo joven él y luego volvió hacia el 74-75 eh que fue a Villoria y y se se estuvo también en Entralgo en lo que hoy es la Casa Museo de Palacio Valdés unas cuantas horas y allí pues estuvo y él y entonces es una claro Palacio Valdés eh murió en el 38 quiere decir que y entonces esto es el 31 y el y eso digamos en el el debate recordó perfectamente el centenario y en Asturias quien lo recordó principalmente fue el Carballón eh y también Región entonces en Región hay una serie de artículos siete artículos seguidos que los hizo don Cesario eh Rodríguez y García Loredo el el famoso presbítero pues que que escribió un libro de 700 páginas que se titula El esfuerzo medular del crausismo contra la obra gigante de Meréndez Pelayo eh y y que es un libro que yo se lo recomiendo tenemos partes del libro puestas ahí en internet el esfuerzo medular y es contra una frase de Ortega eh o sea el libro es contra Ortega eh Ortega y Gasset eh pero como continuador del esfuerzo medular del crausismo contra la obra gigante de Meréndez Pelayo el y en ese libro una parte del libro son las razones por las que don Cesario defiende que Franco debería ser rey de España entonces da un montón de razones esas razones las pueden leer en las pueden leer en 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 filosofía las tenemos puestas ahí esas hubo una dama panameña que tan emocionada con aquellas razones hizo un opúsculo aparte que subido precio en el mercado porque hay muy pocos ejemplares el donde publicó la separata con esas razones para para nombrar a Franco Rey y y dejarse del del príncipe todavía no era ni príncipe de España era de la formación del sucesor que estaban haciendo entonces porque estos a principios de los 60 y entonces el ese libro la policía lo retiró el folleto no el libro el libro gordo no lo iba a leer nadie pero el folleto sí que lo retiraron bueno pues este don Cesario uno de sus primeros hizo siete artículos bastante interesantes en el 31 en región sobre el francifrino digamos podríamos decir que la prisa por quitar la calle al francifrino por parte de los anticlericales de la República es porque diría estamos ya hartos de leer siete artículos en los meses de enero y de febrero del 31 sobre esto pero bueno bien eso eso de menos y voy a terminar con una cosa que tiene su curiosidad una vez que ya les les he recomendado que lean esos textos de 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 Palacio Valdés y el otro el que es la siguiente hace en 2005 yo hablé sobre yo hablé sobre el francifrino cardenal González el ciclo aquel que lo organizaba Francisco Trinidad el ciclo lo presentó Trinidad Etrevino González que murió hace hace dos años y Adrián Barbón que entonces era primer teniente de alcalde de aquí con Marciano y el que yo tuve contacto con Marciano porque fue cuando hicieron también la casa de de la casa natal centro de interpretación como se llama eso de Palacio Valdés bueno bien entonces el en aquel contexto yo lo que hice fue aquellos diez nombres aquellos diez nombres de los diez las diez glorias de de la Viana ver la presencia que tenían entonces en en Google buscando en Google entonces como esta mañana me encontré esas cifras que yo me había apuntado pues he hecho la comparación con las de ahora con la presencia que hay ahora entonces en 2005 claro internet era más chiquito más pequeñito pero el buscador ya funcionaba Google y poniendo entre comillas poniéndose entre comillas Armando Palacio Valdés y salían cinco mil setecientas resultados hoy día salen seiscientos setenta mil pero Ceferino en el 2005 salían setecientos treinta y seis resultados hoy día salen según pongas entre comillas Ceferino González sin como lo pongas con Z con Ceba te salen entre entre ochenta y sesenta y nueve mil luego ojo si en Google le pones menos calle saben cuando si tú buscas para que lo haga eso se puede jugar con eso ponen entre comillas Ceferino González pónganlo con C a Ceferino le gustaba firmar todo con Z Ceferino por el por el viento el Céfiro y el y entonces en Google pueden poner entre comillas Ceferino González entre comillas y les va a decir ochenta mil y luego ponen después menos calle es decir siempre que en una página aparezca Ceferino pero también la palabra calle lo quita son 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 cosas aproximadas pero claro como y entonces claro menos calle de los de los ochenta mil de Feferino si le quitas calle te queda según como hagas la búsqueda treinta y seis mil o quince mil o sea baja que la mayor parte de las veces que lo de las calles es muy engañoso bueno Emilio Barbón que era el el tercer el tercero más con más presencia entonces bueno ahora les matizo con más similar a un arboleño Emilio Barbón en el dos mil cinco tenía ciento treinta y seis páginas ahora tiene ahora tiene dos mil doscientas cincuenta como Emilio Barbón solo si pones el segundo apellido el Martínez quinientos pues una escala eso hoy Norberto del Prado otro dominico pues tenía ochenta y cinco y ahora Norberto del Prado tiene seis mil novecientos pero si sin la calle tres mil doscientos bueno a su vida Ramón Martínez Vigil tenía solo sesenta y siete en dos mil cinco entre comillas Ramón Martínez Vigil lo mismo entre comillas Ramón Martínez Vigil el de el obispo de Oviedo que terminó de Copadonga pues sesenta y siete en dos mil cinco ahora once mil cien si le quitas la calle cinco mil doscientos o sea la mitad es por las calles que lleva su nombre Mariano Ménez Valdés que tenía siete entonces él pues ahora tiene siete mil y sin calle le quitas metiendo menos calle se queda en mil doscientos y si me la arboleña a mí ya me llamó la atención en en dos mil cinco porque buscando Massimilena Arboleña sin más te salían cuatrocientos veintiséis que era mucho pero ¿qué pasaba? si ponías Massimilena Arboleña y mil ochocientos setenta por ejemplo que fueran páginas biográficas del año en que había nacido pues había treinta y cuatro y si ponías religioso había cincuenta y uno hoy pasa algo parecido hoy si buscas Massimilena Arboleña te salen doce mil quinientos si le quitas la calle te quedas con cuatro mil novecientos y si le pones el año mil ochocientos setenta te quedas con mil ochocientos pero bueno también mucho un crecimiento grande Emilio Martínez claro los otros tres Emilio Martínez Graciano Martínez y José María Morán pues son nombres tan genéricos que ya en dos mil cinco les busqué con la Viana o sea eso y la Viana entonces salían treinta y nueve dieciséis y dos y entonces esos ahora pues Graciano pues están Graciano Martínez trescientos a lo que vamos es normal que dice Ferino tenga menos presencia que Armando Palacio Valdés que dice Armando Palacio Valdés supongo que aquí lo saben todos es de los autores clásicos que más novelas tiene llevadas al cine es decir que digo de los clásicos como el cine ya se ha degenerado y ahora la silla de televisión nos dice que ahí ahora habrá autores que digan no, no yo tengo mil guiones pero bueno que es normal que la presencia global de Palacio Valdés sea muy superior el doble el doble a la de Freyce Ferino pero la de Freyce Ferino se mantiene muy notable con respecto a los otros quiere decir que pues eso es la curiosidad y entonces pues nada yo aquí termino esto espero volver a verles a todos en el año treinta y uno para celebrar el segundo centenario estoy seguro que alguien de la viana me invitará y espero estar disponible si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario alguna anotación mi tesis doctoral que tiene muchos recortes muchas citas de prensa y tal está disponible también en filosofia.org en la página dedicada a mi persona pues ahí está está en pdf y además que decir que la tuve fue de los primeros pdf que se hicieron porque me la antes de que antes de que las tesis las fueran publicando en pdf de serie en las universidades porque tuve bastantes peticiones de gente que me la pedían y entonces la convertí a pdf y la publiqué por libertad y y ahí una cosa que venía pensando en el coche que es la siguiente yo me 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 pasé igual tres meses o cuatro meses leyendo el carballón siguiendo ¿por qué? pues porque cuando yo hice la tesis a finales de los 80 no había prensa digitalizada ni podías buscar como hoy puedes buscar y entonces seguramente pensaba yo conmigo mismo si yo ahora aguanto por ejemplo horas y horas haciendo búsquedas en hemerotecas digitales pues para hacer una entradas de utilización de términos y tal es porque como me pasé meses y meses leyendo periódicos y revistas pasando páginas teniendo que aguzar la vista para ver donde tal tal para intentar reconstruir biográficamente cosas que solo se puede hacer por la prensa que hace pues 40 años pues era exigía un esfuerzo terrible y que hoy que hay millones de páginas páginas de periódicos digitalizadas que es facilísimo buscar utilizar claro sabiendo que los textos están con reconocimiento automático es decir que no es todo tan bonito pero pero eso exige abusar el ingenio pues ha cambiado radicalmente y como ella dijo yo he dirigido 22 tesis doctorales y entonces ¿qué sucede? pues que mi impresión es que está todavía desaprovechado las hemerotecas digitales por ejemplo el texto este que les he dicho del debate de de Palacio Valdés estaba sin publicar por nadie los textos sobre bueno pero es que así hay cantidad de cosas ¿por qué? pues porque los organismos públicos se han conformado con hacerlo fácil que es fotografiar hacer digitalizar que eso no lo tiene que hacer personal cualificado lo hace pues es un trabajo de poca cualificación es hacer fotos y ponerlo ahí y ya se han logrado de paso quitarse los molestos usuarios en las bibliotecas y que se estropeen y que te arranquen los periódicos y rompan las páginas vale sí conservación pero estamos todavía en mantillas en lo que se puede encontrar por ejemplo esto que les he contado de 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 la retirada de la calle de Frey Cifrino para ponérsela Pablo Iglesias de verdad en el año 31 yo no lo sabía yo en la tesis no lo sabía o sea yo me enteré después del verano que me tocó me pidieron una el el idea se cumplía pues el aniversario del periódico Región están digitalizados casi todos los años buscando sistemáticamente ahí me apareció eso o sea me dio por buscar busqué a Frey Cifrino para ver y encontré y más que hay o sea eso es hay o sea hay filones para hacer trabajos y entonces si algunos de ustedes pues que están aburridos jubilados que saben hacer cosas pues hombre no se suiciden no se emborrachen no se droguen es decir que les aceptamos como colaboradores voluntarios para buscar textos y prepararlos para su edición hay que hacer el artículo si alguien más quiere si alguien quiere decir algo sé que Frey Cifrino estuvo en Universidad de Santo Tomás si claro en Manila en Manila y estuvo sé que estuvo ahí escribiendo sobre catolicismo o cristianismo y pero muchos años estuvo ahí dice si es profesor si se lo dije antes 16 años estuvo él estuvo 16 años terminó su formación y luego profesor y ahí y su obra digamos fundante en los estudios sobre la filosofía de Santo Tomás la primera edición es de Manila los tres tomos luego salieron en Madrid en los años 68 se publicó de nuevo dos o tres ediciones se tradujo al alemán etcétera pero sí no no pero Manila fue fundamental en español todo claro todo todo no no eso los estudios sobre la filosofía de Santo Tomás que publica en Manila están escritos en español no están en latín con lo cual eso facilitó también mucho ojo lo que había hecho Feijó en el siglo XVIII Feijó escribió todo en español y de hecho tanto Feijó como Fraiceferino son autores en los que terminología filosófica en español se utiliza por primera vez más Feijó que por ejemplo la palabra materialismo materialista materialistas esos los primeros usos son en Feijó había usos en latín pero no había por qué utilizarlo en otro sentido antes que hablábamos de cosas de Fraiceferino yo puedo decir que tengo la suerte en la parroquia de Villoria esto no sé exactamente pero hay donos ornamentos de muy buena calidad entonces yo creo que que son donados por él sí, sí por testamento y el cáliz y las vinajeras y todo eso que en las grandes solemnidades pues yo puedo decir que uso las cosas que usaba Fraiceferino para celebrar pues la Santa Pisa así que es un honor para mí ¿no? te explico también Fraiceferino en los últimos años de su vida pasaba largas temporadas en Gijón en la casa del banquero Bauer que eran unos judíos conversos y que hoy día es un sitio donde hacen bodas ese chalet rojo tan bonito ahí y entonces ahí Fraiceferino era donde y él por testamento sí que dejó previstos ornamentos para aquí para la Viena y estas cosas si habéis un día de fiesta a Villoria pues me habéis celebrado la misa con ellos bueno hay el bicentenario tienes que seguir hasta el bicentenario en el habitante de la Viena en el habitante de la Viena fletó un autobús a Ocaña yo fui a ese sitio porque bueno somos familia de él y traje tengo en mi casa un palanganero de que los domínicos dijeron ustedes que son familiares esto va a desaparecer todo porque se va a convertir en otra una hospedería y tal coger lo que queráis y tenían aquí de caoba el escritorio y os saqué fotos y tengo fotos y también tengo fotos de la tumba los restos que tal porque bueno pasamos ahí como cinco días todo el autobús que plantó el ayuntamiento cuando luego se puso el autobispo y todo a Ioria o sea en el 94 y se puso el busto y tal eso fue estaba el alcalde entonces bueno no estaba Marcia estaba en el anterior que hubo y fue mucha gente de aquí de la Viena fueron como la cuarta parte del autobús y el resto fueron familiares de Ovie y de tal pues pedirle la colcha a Pérez de Castilla porque la hija a ver que hace con ella palanganero para la parroquia el palanganero para la parroquia del jueves santo bueno pues si no hay novedad nos vemos el próximo el jueves día 22 con el tema de los agustinos en la Viena que impartirá la conferencia Domíngel Ríos Sánchez os agradezco a todos vuestra presencia vuestra atención de una manera especial a Gustavo Bueno que esperamos que venga en el 31 y antes a presentarnos esos dos tomos que faltan por editar a ver si los editan muchas gracias muy bien